Ya, así que, solamente recordarles a los que están inscritos en la materia que nuestro examen está programado para el siguiente lunes, ¿no? Quiero confirmar que están conscientes de eso. Y nuestro examen en realidad está enfocado en estos dos primeros temas, que es una introducción al R y a varias de las características que este tiene, ¿no? Gráficos, el Markdown, las funciones, todos estos temas que hacen un poco al manejo del software como tal, en la línea, digamos, de lo que se puede hacer. Y el segundo tema, que es justamente este del Scrapey Web, ¿no? Este tema del Scrapey Web, así que el día, a ver, denme un momento para revisar el cronograma. Este lunes 26 sería su primer parcial. Sería el primer parcial. Solamente mencionarles que el formato del parcial es bastante sencillo. Yo les voy a mandar, en el Classroom, en realidad, a las 4 de la tarde se va a subir una notificación con un PDF que incluye las preguntas del examen y ahí las instrucciones. Todo está orientado, básicamente, al uso del software, orientado a los temas que hemos ido viendo, ¿no? En el caso del Scrapey Web, yo les diré, digamos, visita esta página y a partir de eso hago un proceso de recolección de esta información. En el caso del R, yo les daré algunos ejercicios, por ejemplo, ¿no? Planteé esta función en el R, ¿no? Realice este gráfico a partir de estos datos. Y, en general, les voy a pedir que puedan resolver el examen en un Mardom para que esta herramienta justamente que hemos visto en el Mardom esté consolidada y lo que finalmente me tendrían que enviar es un documento RMD, ¿no? Así que, eso como comentario para el examen de este día lunes. No sé si ahí, sobre ese punto, tienen algunos comentarios o consultas. No, nadie. Ya, ¿qué bases de datos vamos a usar? Para este primer parcial, no creo que les dé, o sea, no creo que haga una base de datos como tal. Tal vez para el proceso de Scrapey Web les voy a pedir que hagan uso, digamos, que se bajen una base de datos de una página. A lo mucho va a ser eso, ¿no? En los ejercicios del R, no les voy a pedir, no vamos a usar una base de datos como tal, sino, tal vez yo les voy a pedir, ¿no? Genérense una base, una matriz con estas características y a partir de ellas hagan cierta operación, digamos, ¿no? Acá todavía no es tan necesario mirar una base de datos por el tema de, por todo lo que significa conocer una base de datos nueva, ¿no? Ya para el siguiente parcial que va viendo esto de Big Data, ahí sí vamos, para el examen al menos, vamos a utilizar una base de datos, ¿no? De las que tenemos en el repositorio, ¿no? Ya sea encuesta hogares, ya sea esta de las selecciones, o sea, ya sea esta base de datos de la ENSA. Sobre esa base de datos, o bueno, alguna otra base de datos que yo cargue para esto del uso del Spark, digamos, ¿no? Para que veamos cómo están entendiendo, si se pueden generar efectivamente algunas tablas, ¿no? En esta primera parte no, va a ser un poco, mi objetivo es más que todo evaluar cuán bien tienen desarrollado esta idea de devolver un problema, o de convertir justamente el problema que va a estar planteado en el examen en código, ¿no? Un código en el R en este caso, ¿no? Para responder ese problema. Eso es lo que yo tengo que medir en este primer parcial, ¿no? Y en el segundo ya será orientado más a una base de datos como tal. ¿Alguna otra consulta? ¿Sí? Ya. Igual, hasta hoy, hasta las 23.59 me tienen que mandar sus, la primera parte de sus proyectos, ¿no? Que es un poco contarme qué es lo que van a hacer, ¿no? La motivación, la introducción, que más es un relato que otra cosa, ¿no? Es decir, vamos, queremos tocar temas relacionados a educación, a salud, temas relacionados a finanzas, ¿no? La temática es esta, en esta población, ¿por qué usamos esta? Porque consideramos que es importante el tema, dado que, no sé, ¿no? Es básicamente contarme qué temática y qué indicadores van a generar en el dashboard para después ya en las siguientes fases implementar eso utilizando justamente el R y algunos procesos de consulta como el Spark, ¿no? Es igual, tenganlo en cuenta para que no, 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 no se descuiden en esas entregas que ya tienen ponderación también, ¿no? Ya, así que continuaremos para ir viendo, para ir cerrando este tema del Scraping Web. Hemos comentado de manera muy general al inicio de este tema que esta idea del Scraping Web tiene como que dos, tiene dos enfoques que se podrían utilizar. El primero estaba orientado en, dada una página web, la información que yo puedo empezar o raspar de esa página web, en base un poco a algunas herramientas como el Selector Gadget y la librería RBS, en este caso, para volverlo un poco más aplicado ese ejercicio, ¿no? En esa parte, lo más importante es estar conscientes de la información que se está buscando y detectar las páginas que pueden ofrecer esa información. Y el mejor escenario para ese tipo de procesos es cuando la página web que uno selecciona o elige de alguna manera actualiza su información de forma periódica, ¿no? Porque eso lo que nos va a permitir es tener una base de datos cada vez más grande y además nos va a permitir evaluar tendencias, posiciones respecto a las variables que podamos llegar a estudiar en ese tema como tal, ¿no? Esa es una de las características que vuelven más fuerte al Scraping Web, ¿no? El otro, la otra puerta de entrada al proceso de Scraping Web, ¿no? Que está fuera de las páginas web, digamos, como entrar a la página y raspar o utilizar el RBS o el Selector Gadget, es el concepto de las APIs, ¿no? Es el concepto de las APIs. Este concepto de las APIs, ¿no? También conocidas como Application Programming Interface, son finalmente puertas de entradas, puertas de entradas que los administradores de las distintas páginas web habilitan para compartir su información. Esa es básicamente la funcionalidad de una API. Existen diversas APIs según las páginas que uno vaya revisando. Existen diversas páginas según lo que uno vaya revisando. Y en este punto, también el flujo de trabajo que uno debe usar es tratar de identificar la temática de interés para empezar a buscar la página web que uno necesita y ver si esa página web tiene alguna, ofrece algún servicio API, digamos, de recepción, de información. Normalmente, ¿no? Normalmente las páginas que generan algún tipo de estadística o que generan algo de información, siempre tienen este tipo de accesos, ¿no? Ahora, ¿cómo nos conectamos con esta idea de las APIs? ¿Cómo nos conectamos con esta puerta de entrada? Una alternativa sería revisar un poco el manual que nos ofrecen estas páginas web para acceder a sus servicios API. Eso es una forma que normalmente tal vez un informático se siente más cómodo con eso porque justamente son puertas de entradas con enlaces para conectarnos, ¿no? Una forma sería esa justamente, para conectarnos a estas. Y la otra, que es un poco la que yo les voy a mostrar, es utilizar una especie de intermediario para hacer estas conexiones. Esto principalmente porque, dada la popularidad de estas APIs, se han desarrollado muchas librerías o paquetes en diferentes programas estadísticos para acceder de forma más sencilla a las APIs. Para acceder de forma mucho más sencilla a las APIs. En este caso, por ejemplo, ¿no? En este caso, se pueden citar muchas, ¿no? Yo les voy a mostrar, a ver, voy a entrar un rato a la página web del ERE. Porque este va a ser nuestro canal de entrada, por ejemplo, del ERE, ¿no? Ahora, por ejemplo, yo sé que tanto para el Stata, para el Stata, para el Python y para el Julia, igual ofrecen librerías o paquetería que nos ofrecen esta conexión directa con los servicios Apple, ¿ya? Así que ahí lo que nosotros tenemos un poco que revisar es cuáles son los servicios por el momento a los cuales podemos acceder mediante nuestro intermediario, que va a ser el ERE justamente. Entonces, a ver, voy a abrir justamente la parte de los paquetes del ERE. En la página del ERE, la parte de los paquetes. Y, bueno, le voy a pedir que me encuentre la palabra clave API, ¿no? Existen 483 resultados, ¿no? Así que, como verán, hay muchas librerías que están ya orientadas a darnos acceso a estas fuentes de información. Esta, por ejemplo, ¿no? Acceso al Google AdWords, por ejemplo, ¿no? El Google AdWords es una plataforma, si no me equivoco, para ver temas de publicidad en Google, ¿no? Si no me equivoco. Está esta, por ejemplo, ¿no? Para hacer justamente este proceso de raspado en esta página web que debe ser este ERE, por ejemplo, ¿no? Que podemos curiosear un poco para ver de qué se trata esta página. Aquí estás, ¿no? Esta página web que es la ERE, tiene información relacionada, al parecer, con información relacionada al viento, digamos, ¿no? Al aire, a la calidad de eso, ¿no? Deben tener sensores en algunos lugares puestos y a partir de eso seguramente generan información y esa información se la puede capturar y esa información se la puede acceder mediante esta librería que nos va a hacer la conexión con la información que genera esa página, por ejemplo, ¿no? Y así hay varias de estas herramientas, ¿no? A ver, vamos a irnos a alguna de las conocidas. El Arbix, por ejemplo, ¿no? Que es una página web ahí bastante popular para acceder al Atlas de Stanford, para acceder, por decir, a la información de Alexa, que es justamente un servicio de información. Hay varios APIs incluso para bancos. Este API, por ejemplo, nos va a permitir conectarnos a la oficina de análisis económicos. Había que ver de qué país, ¿no? Entonces, hay muchos, si se dan cuenta, hay muchos APIs, hay muchas librerías orientadas justamente a diferentes temas, ¿no? Vamos a ver algunos, ¿no? Justo hay un API para acceder a la información de los censos, seguramente de Estados Unidos, ¿no? Para rápidamente cargar esa información o acceder a algunos de esos datos. A ver, algunos más conocidos. Déjenme ver acá. Para el Citibank. Por ejemplo, la... El Banco de Dinamarca tiene su API para que los clientes puedan acceder a las estadísticas del banco, por ejemplo, ¿no? El Banco de Singapur. A ver, entre las más populares, tal vez les puedo mencionar algunas. Bueno, más que populares, entre algunas que son bastante útiles, por ejemplo, ¿no? Una sería, por ejemplo, estas APIs que nos permiten conectarnos a la información de Twitter, por ejemplo. Hay dos librerías. Esta, por ejemplo, ¿no? La Twitter... Este, Twitter Art, digamos, ¿no? Esta es una API que nos permite sacar información de Twitter. Hay otra que es muy interesante, que es esta justamente la de Facebook, que es un acceso a la API de la información de Facebook. Que esto se ha puesto con muchas restricciones a partir del conflicto que han tenido con el Cambridge Analytica, los de Google, pero todavía es funcional en ciertas cosas, ¿no? Si uno quisiera ver algunas cosas relacionadas a... No sé, a YouTube, por ejemplo, ¿no? Uno puede colgarse a las estadísticas de YouTube para hacer algún tipo de análisis ahí, por ejemplo, de tendencias en, no sé, en ciertos videos apareció, ¿no? De estas, por ejemplo, de YouTube, ¿no? Uno puede sacar muchas series de tiempo para predecir más o menos varias cosas interesantes ahí. Pues es otra que, otra API. Dentro de las redes sociales están casi la mayoría, por ejemplo, ¿no? Si uno ve más relacionado a los mapas, por ejemplo, hay una, hay una, hay una API que es bien interesante, que es esta de la de... Veremos si está acá. Hay una que ve, que te ayuda a ver, por ejemplo, el estado del... Se conecta con los servicios del Google Maps respecto al tráfico, ¿no? Entonces, ahí hay documentos interesantes donde te muestra cómo a partir de esas APIs uno puede predecir, digamos, el nivel de congestamiento en ciertos lugares. Entonces, muchas de los, muchas de las empresas de transporte en otros países, ¿no? De los buses, los trans, ¿no? Estos utilizan estos servicios, APIs, para conectarse y tener aproximaciones a las horas de llegada, digamos, de sus, de sus diferentes medios de transporte, ¿no? Así que hay mucha, hay mucha información ahí interesante, ¿no? De, 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 de estas, de estas APIs que están ahí, digamos, ¿no? Obviamente, no, 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 sería interesante mirar las que hay y mirar todas para ver qué se puede hacer. Pero con, en la materia vamos a revisar algunas que son bastante importantes y ya basados un poco en, en la motivación que ustedes tengan de información, pueden ir entendiendo, buscando la forma en que funcionan las otras APIs también. Una de las más útiles para un estadístico en este campo es la API, o, bueno, la API, o la API que, que ofrece el Banco Mundial. El Banco Mundial tiene su, su, su propia API. El Banco Mundial es una de las instituciones que, que genera mucha información, ¿no? Que, que tiene y genera mucha información estadística a un nivel macro, ¿no? A un nivel de países y sobre diferentes temáticas, ¿no? Así que ahí les pongo, ¿no? El API del Banco Mundial ofrece acceso a las estadísticas que genera el banco. Existe un set extenso de estadísticas de la mayoría de los países. La API ofrece más de 16 mil indicadores, ¿no? Tenemos un, un acceso a 16 mil indicadores distintos de series de tiempo. Muchos de estos indicadores tienen una cobertura de 50 años, ¿no? Podríamos obtener series de tiempo de diferentes países para un periodo bastante amplio que son 50 años. Y la API también permite el acceso a 45 bases de datos distintas. Entonces, esta, por ejemplo, es una API muy, muy poderosa, ¿no? Si uno entra al internet y basta con que pongamos nosotros del Banco Mundial, digamos, voy a poner, bueno, las Banco Mundial, Banco Mundial, datos. Tienen una sección donde justamente tienen, liberan la información que ellos tienen, ¿no? Este es su banco de datos, justamente, ¿no? Hay indicadores de diversas áreas y el servicio del ERE, ¿no? Es básicamente acceder a toda la información que normalmente ellos ponen en su página web, pero mediante una plataforma como el ERE. Ese es un poco el objetivo de este proceso del API, ¿no? Entonces, ahí van a ver que tiene mucha información de muchos temas, ¿no? Basta con un poco mirar toda la información que ellos disponen, ¿no? Tienen 10 mil fuentes de series de tiempo, 3 mil 200 microdatas que son normalmente como formatos de encuestas, ¿no? Información espacial de 767 fuentes. Hay mucha información ahí, por ejemplo, ¿no? Así que en esa línea, por ejemplo, las bases de datos que ellos tienen es indicadores de desarrollo, ¿no? A nivel mundial, indicadores relacionados a temas más financieros en estadística, índices de capital humano, pobreza en ámbitos subnacionales, y bueno, muchos otros, por ejemplo, ¿no? Acá hay justamente un enlace que les va a permitir mirar el catálogo en su extensión, ¿no? El catálogo en su extensión respecto a todos los temas que presenta esta, ¿no? Se presentan acá, por ejemplo, ¿no? Acá en un formato XML en realidad están listadas todas las bases de datos que tienen, ¿no? Temas de género, no sé, a ver, temas de precios, temas de gobernanza y medio ambiente. Es una herramienta bastante completa en diferentes temas. Ya esa es una de las primeras cosas que vale la pena mencionar acá. Y bueno, lo que nos interesa de alguna manera es que en ERE se puede acceder mediante la librería web stats, ¿no? The World Bank Stats. Esta es la librería que nos va a permitir conectarnos con esa base de datos, ¿no? Basta, o sea, hay que decir que para que esto funcione tenemos que tener una conexión a internet, ¿no? Así que, a ver, les voy mostrando algunas cosas respecto a esta aplicación. Voy a instalarla en la web stats. Esta misma, esta misma API, por ejemplo, está disponible en el Python y también está disponible en el Stata. Del SPSS no estoy seguro porque no, la verdad, hace bastante tiempo que no manejo el SPSS, así que no sé si se incorpore estas herramientas, pero el ERE y el Stata particularmente en el Stata particularmente igual tiene un módulo para acceder a estos datos bastante bueno, ¿no? Bueno, de todas maneras se ha instalado, ¿no? Este es un mensaje más que advertencia para decirme que no estamos, veremos si la librería funciona, si está bien, está, se ha instalado, ¿no? No se preocupen, es un tema de que me recuerde que tengo que actualizar mi ERE, ¿no? más que eso, yo tengo la versión 402, ya, ya está, entonces una vez que se instala la librería, lo único que tengo que hacer es habilitar la librería con el comando library y voy a ir mostrándoles algunos comandos básicos para esto, para tener acceso a esta información, ¿no? Una forma siempre buena de ver lo que se puede hacer con una librería es pedir el help de la librería, no el help de los comandos, no el help de la librería y eso se logra con el help dentro del library para el paquete. Si hago clic ahí, me va a mostrar justamente toda la documentación de la librería y lo más importante de acá justamente son los comandos, ¿no? Son los comandos que tengo disponible justamente ahora, ¿no? Web para descargar información de la API, Web Cache para descargar una lista actualizada de los países, indicadores y fuentes de información, ¿no? Y tengo diferentes herramientas o diferentes comandos en realidad que me van a permitir conectarme al API del Banco Mundial, ¿no? Este es un buen hábito cuando uno está explorando una nueva herramienta o una nueva librería. Así que, uno de esos, por ejemplo, ¿no? Uno de esos comandos es este BWB, este BWB Indicators que nos va a dar un acceso a todos los indicadores disponibles. Va a demorar un poco porque está haciendo la consulta, no nos olviden que la información no está acá, sino que está haciendo la consulta al servidor del Banco Mundial. A ver, esperamos un momento. Y ahí está, por ejemplo, ¿no? Tal vez hubiera sido lo mejor. Son 17 mil filas que ha hecho el llamado. Este en realidad me da un listado de los indicadores, de todos los indicadores. Tal vez lo mejor de esto es, bueno, dado que yo pienso usar esta herramienta, puedo asignar esta información a algún dato, digamos, ¿no? Puedo ponerlo esto como Web Index, digamos, ¿no? Voy a tener mi, como que mi diccionario de los indicadores que están en el, en esta base de datos. No estoy exportando el indicador, solo estoy exportando los indicadores disponibles, ¿no? Es como tener un diccionario de lo que, de lo que hay ahí. Eso es lo que ofrece este, este comando, por ejemplo, Web Indicators, ¿no? Nuevamente, eso depende de la conexión, ya está, se han importado 17,000 filas con 7 variables y este en el fondo es un diccionario, no, no tengo los datos como tal, lo que me está diciendo es, tengo 17,000 indicadores, ¿no? Un indicador, el ID de este indicador es 1.0 H-Count 1.90 USD, la etiqueta de este indicador es la tasa de incidencia de la pobreza, la tasa de incidencia de la pobreza, considerando como una línea de pobreza 1.90 USD al día, la descripción, ¿no? Tasa de incidencia de la pobreza, mide, hay un texto seguramente acá que trata de relatar lo que, a lo que se refiere el indicador como tal, nos da una información de la, de la fuente, de dónde viene esta información, de dónde se está recolectando, no es que el Banco Mundial genere esta información en todos los países, sino que es, hace un proceso de recopilación de muchas de estas fuentes para tener un diccionario de este alcance, y bueno, ahí tenemos el Source ID que viene a ser un identificador para ver en qué base de datos está contenida esta información, esto de Source normalmente está asociado a una base de datos, ¿no? Ahí van a ver que tenemos bastantes opciones. este WebIndex que acabamos de cargar, ¿no? a partir del, del comando WebIndigators, es solo un diccionario de indicadores, ¿no? Tengo la posibilidad de conocer 17 mil indicadores, obviamente, algunos no están tan completos, ¿no? No hay, algunos que, que no tienen información completa, pero ya, a partir de esto, uno podría ver si hay algo de información que uno, a la que uno podría acceder, digamos, ¿no? Me interesan temas de pobreza o me interesan temas de educación, ¿no? Uno podría empezar un poco a mirar esos temas acá. Eso como un primer comando. Este segundo que es el Web, eh, W Data Catalog, eh, es una idea de, vamos a tener acceso básicamente a las fuentes de información que existen, ¿no? Un listado, nuevamente, no estamos cargando información. Todos estos comandos que vamos a ver por el momento son simplemente listados de apoyo que nos pueden ayudar a elegir mejor la información que vamos a exportar. Esto lo puedo poner en como W, W, eh, cat, digamos, en ese objeto para un poco después mirarlo. Y está. Este catálogo tiene 238 observaciones y 29 variantes. ¿Qué es lo que tiene este catálogo? Justamente es la información de las bases de datos con las que, de las cuales proviene toda esta información, ¿no? Source hace relación a las fuentes, ¿no? Ahí están las diferentes fuentes que alimentan este banco de indicadores que tiene el Banco Mundial. Hay información de, de, de FIDA, hay información de las Naciones Unidas, hay información de diferentes instituciones de otros países, ¿no? la abreviación de la fuente de datos, la descripción de la fuente de datos, ¿no? Más o menos quién es, indicadores relevantes acerca del, del desarrollo mundial, ¿no? Que están ahí, indicadores de género, o bases de datos de género en, en relación a qué, ¿no? Entonces, hay mucha información ahí interesante, ¿no? que igual nos puede permitir ver bases de datos, ¿no? El mensaje acá es que nos está dando el Banco Mundial acceso a 238 diferentes bases de datos, 238 diferentes bases de datos, de diferentes temas, seguramente, ¿no? Ahí está la URL, el tipo, ¿no? ¿Qué tipo de fuente de datos es? Ahí recordarán ustedes, seguramente, de alguna de sus clases, que hay al menos tres tipos de fuentes de datos, ¿no? Hay información que proviene de cross-section, que son recolecciones en un punto de tiempo de muchos individuos, hay series de tiempo, que es la recolección de una sola unidad, pero en un periodo de tiempo, ¿no? O sea, con una periodicidad en el tiempo y hay tipos basados en estudios longitudinales o de tipo panel, ¿no? Donde podemos tener la recolección de muchos individuos, pero en distintos puntos del tiempo. Esta variable type nos da una idea de justamente qué información hay ahí, por ejemplo, ¿no? Ya uno podría sacar algunas estadísticas acá y decir, bueno, quisiera saber cuánta, qué hay, qué existe más en esta fuente. Table, W, PES, perdón, W, CAT, pesos, veremos el tipo. Series transaccionales, información espacial, casado con información de series de tiempo, cross-section con series de tiempo, cross-section con series de tiempo, ¿no? Información transaccional, ¿no? Entonces, ahí están las diferentes fuentes de información, un poco del soporte respecto al lenguaje, respecto al idioma más que todo de la fuente de datos, ¿no? Que puede ser igual a veces una limitación en algunos casos. Como ven, en este primer caso existen opciones en las que las distintas fuentes de información están disponibles en diferentes idiomas, ¿no? Inglés, español, francés, chino, árabe, ¿no? Periodicidad de la información, ¿no? Periodicidad de la información, esto se ha desfasado un poco, perdón, esto lo voy a terminar cerrando. La periodicidad de la información, si la información es anual, mensual, ¿no? Por trimestre. Esta cobertura, habría que ver a qué se trata, bueno, esto es en realidad una cobertura, ¿no? Si es a nivel del mundo y seguramente estas abreviaciones tienen una, alguna otra connotación que habría que un poco revisar, ¿no? El alcance, ¿no? Nacional, regional, nacional, regional, y tal vez un tema muy importante que son esto de los tópicos, ¿no? Esto de los tópicos que, eso se ha movido, ¿cuáles son los temas que cubren estas bases de datos, ¿no? Hay bases de datos de agricultura, del sector público, del sector financiero, género, salud, economía. Esta es una buena forma de ver qué información existe, ¿no? Lo que falta es tal vez mirar qué alternativas hay y plantear justamente algún proceso de búsqueda en estas fuentes de datos, ¿no? Ya, bueno, entonces, esto es lo que nos ofrece el catálogo de datos del Banco Mundial. Hay mucha más información hacia este lado, ¿no? Ya un poco cómo nos conectamos a la API, ¿no? La cobertura de qué año a qué año va, algunas notas importantes y, bueno, otras cosas más, ¿no? Solamente son diccionarios. Por el momento ni siquiera estamos accediendo a la data como tal, ¿no? Algo que puede sí ser muy útil es este comando, el web search, ¿no? Que es una herramienta para buscar algún tema que a ustedes les interese como tal. es justamente un buscador, ¿no? Se va a entrar en la base de datos a partir de una palabra clave y con eso nos van a dar una información de lo que estamos buscando, por ejemplo, ¿no? Aquí hay información. Tal vez la única restricción en este web search es que solamente trabaja para, bueno, es en inglés que se hace la solicitud. Si ustedes ven el comando como tal, no hay una opción para una búsqueda en español, ¿no? Si es que uno quisiera por decir buscar educación, ¿no? ¿Qué nos sacará? Van a ver que no vamos a tener muchos resultados, básicamente ninguno y ese es un tema, ese es más un tema de cómo está configurada, ¿no? Podemos educación, ¿no? Education y ahí está un montón de información respecto a educación. Si nos interesara este componente, ¿no? Educación podemos crearnos acá una especie de diccionario de los indicadores vinculados a educación en esta base de datos, por ejemplo, ¿no? Puedo tener ahí mis indicadores de educación, por decir, mis indicadores de educación. Ha encontrado 2,785 indicadores relacionados a educación, si fuera este el caso. ¿Qué tal si mi interés fuera el tema de salud, ¿no? Quisiera ver temas de salud en esta base de datos. entonces le ponemos salud ahí y ha encontrado 449 indicadores vinculados a la salud, por ejemplo. si nosotros allá, Mendeni justo acaba de escribir que le sale error, en realidad probá utilizando el comando library, tal vez con eso se puede, en realidad es un mensaje de advertencia, más que de instalación. Mendeni, a ver, puedes probar el comando library, library web stats y ver si es que eso te está cargando. Tampoco no se instala, porque si le sale algo como esto, ¿no? Ay, perdón, a ver. Si le sale algo como, si le sale está en uso y no puede ser instalada, bueno, es porque está cargada la librería, ¿no? Ya, les aparece que no hay un web stats con paquete instalado. Ya, a ver, podemos tal vez tratar de solucionar eso, creo que todo lo que está pasando. Veremos esto en la página del RK, que es lo que ha sucedido. Veremos si tiene alguna información en particular. Web stats. Si al parecer ya no está, ya no está en su, en su, en su banco de datos. A ver, déjenme ver otra vez. Web stats. Web stats. tienen razón. Parece que lo han descontinuado del R. así que, a ver, para solucionar esto, el API está funcionando, pero al parecer no está en su, no está en el banco, ¿no? No está para descargarse la fuente del R, ¿no? Web stats. R. Ah, gosh. Veremos si hay alguna actualización respecto a esto. Posiblemente sea, es el caso. Y si no, normalmente hacen estas bajadas de algunos paquetes por un tema de que el autor no actualiza o posiblemente hay alguna especie de falla, ¿no? Pero que no es, eso es poco probable pensando una institución de la cual viene esta base de datos. Si efectivamente ya lo han sacado, pero podríamos acceder justamente a esta, a esta, esta API a partir de esto, ¿no? Voy a compartirles este enlace. Normalmente casi todas las librerías tienen esto, ¿no? Tienen su repositorio en GitHub desde donde viene su código fuente. Entonces, a ver, les estoy compartiendo ese enlace. Lo probaré yo también para ver que no existe ningún problema. Remote install. Que en mi caso, ¿cuál es la diferencia entre el install package y este install y este otro install GitHub, ¿no? Que ya no estoy pidiendo que se instale desde el servidor del ERES, sino que le estoy pidiendo que lo instale desde esta, desde esta parte. Ya, eh, ya, bueno, me está pidiendo que pueda actualizar algunos otros paquetes más. Tal vez no es necesario, voy a poner tres para que solo se instale el paquete que quiero. prueben con eso por favor para que vean que todo está pasando. Ah, bueno, es porque mi librería está activa. No puedo instalar esto, ¿no? Entonces, tengo que hacer el detach de la librería. que tal, les está funcionando instalar, en mi caso, bueno, no quiero instalar porque tengo que deshabilitar la librería, así que lo voy a hacer. Con el detach debería ser suficiente, pero no me está dejando tampoco. Y a lo mejor que puedo hacer es cesar la sesión en realidad, ¿no? El detach debería ser más que suficiente. No es que... Ah, ya. Voy a, voy a cerrar mi sesión para que la, para que la librería no se... Para que se apague esto de la librería, porque sí, no me está dejando hacer el detach. Ya, mientras me puede avisar si tal vez con eso ya ha logrado instalarse. Ah, ya. Bueno, el remote. En realidad, el remote tienen que instalarlo, ya. Así que, sí, creo que es, creo que es un buen ejemplo de esto para mostrarles que hay otros paquetes más. Instalen, instálense el paquete remotes. No ponganle install.package remotes. No se debe ser remotes. No hay un paquete llamado remotes. que raro. Déjenme acudir un momento. Ya. Mi R se ha colgado. Ya está. Esto nos va a obligar a... Bueno, va a ser necesario esto porque igual íbamos a llegar a este punto cuando vayamos a ver cuando vayamos a ver en la parte del spark. Tal vez si esta no está funcionando podemos probar con install... instalar el este, ¿no? Tenemos que instalar el Rtools en el R. Así que a ver, les voy a pasar una página para que se puedan descargar el Rtools porque esa herramienta es sumamente necesaria. para tener acceso a justamente al install.lithap tenemos que instalar el Rtools. Así que, a ver, denme un momentito, les voy a pasar un enlace para esto. Para salir de esto no es inconveniente. Ahí está, ¿no? Este remote es parte del Rtools. el Rtools es como una instalación complementaria al R básico, ¿no? Este es el R básico, ¿no? Que normalmente usamos con todas sus características y accesos. El Rtools incorpora muchos más paquetes, muchas más funciones, pero orientadas justamente a la parte del desarrollo de software. Y entre esas está justamente el remotes y la opción de instalar vía GitHub, ¿no? instalar justamente vía GitHub. En mi caso, a ver, veremos si nos funciona sin hacer esto. de este lado nos va a tener que ser por ejemplo este remote que es un rato. ¡No! 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 Justamente es el que nos da acceso a instalar diferentes repositorios. ¿Y dónde está la condición de remotes? En el enlace que les he pasado, este es el R-Tools. Este es el R-Tools. Básicamente lo que tienen que hacer es, bueno, dada la distribución de su equipo, si fuera de 64 bits o de 32 bits, descargarse cualquiera de estos dos e instalarlo. Vamos por ese lado, creo. A ver, les espero y me van comentando cómo les ha ido. A ver, les voy a ver qué tal. En esa misma línea, eventualmente vamos a necesitar, bueno, cuando suceda esto, le pongamos library devtools. Cuando le pongan library devtools y esto esté funcionando, ya significa que podamos poder utilizar el comando install.github. Y el devtools es justamente parte del R-Tools que se están descargando ahora. Y el programa, no. doing R-Tools. una vez que se instalen el rtools tienen que instalarse el devtools este de acá install package devtools bueno en mi caso estoy reinstalando porque ya lo tenía pero si creo que dado que lo ando es continuado al parecer de la página oficial del rt y es una es una api muy buena vale la pena repasar esta parte que tal entonces acá tal vez solamente como nota esto ya no está funcionando al parecer hay que ver si lo vuelven a continuar aquí les voy a poner paso 1 paso 1 es instalarse el rtools instalar el rtools ya les había pasado el enlace paso 2 instalar instalar esta librería el devtools este sería nuestro paso 3 habilitar el devtools y finalmente nuestro paso 4 que sería instalar 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 el web stats web stats paso 3 habilitar paso 3 cargar el devtools la versión del del r o del r studio la versión del r que yo sepa no la versión del r hay un paquete que si te hace eso pero que demora más hay un paquete que si te permite actualizar el r de golpe para actualizar el r studio bueno para actualizar el r lo que normalmente se hace es descargarse la última versión del r e instalarla para actualizar el r studio uno puede entrar justamente acá a help y le preguntamos por actualizaciones check for updates y me dice bueno por ejemplo en mi caso ya ya hay una nueva versión del r studio yo no tengo la última versión me dice la versión 1.3 está disponible y yo estoy utilizando la versión 1.3 959 podría salir kit and unload lo único que va a hacer es cesar mi versión del r studio mi sesión del r studio y mandarme a la página del r studio para que yo haga la descarga no va a descargar automáticamente pero si por acá se puede actualizar el r studio ahora que recuerde voy a ignorar la actualización veremos si está acá la opción del r studio que recuerde en algún momento la han la han incorporado para tal vez conectarse o descargarla que no 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 debería estar acá en todo caso debería estar en tools que no está no que esto no tiene nada que ver el debug que es más para desarrollar y si no creo que no es ir nomás por los pasos ¿no? ¿qué tal? ¿cómo les está hallando? alguien logró que le funcione nuestra meta es que el library web stats funcione sin problemas esa es nuestra meta voy a habilitar el library devs tools voy a instalar el web stats desde el github ya está bien no nos preocupen entonces creo que vale la pena cuando les aparezca esto una opción es decirle que sí para que actualice todo pero también es decirle que no digamos lo podemos hacer después poder ir por el 3 no está en uso ah bueno es porque lo he vuelto a cargar y ya otra vez le tengo que salir perdón el detach debería funcionar ¿no? el detach es para cesar una librería abierta pero a veces al leer o al leer estudio más que todo es a veces un poco inestable en algunas en algunas cosas ¿no? ya si les parece podemos saltarnos a la siguiente API para que la vayan viendo y en cuanto tengan la instalación retomamos esto del banco mundial ¿sí? para un poco mirar otras opciones también en la última versión del leer estudio que es la que yo no tengo pero ha salido creo que recién ya se puede poner un panel más solo para scripts no solamente para código puedo tener tres columnas de estos de estos paneles y puedo tener uno íntegramente de código había muy buenas reacciones sobre ese último sobre esa última modificación ya ahora sí a ver déjenme mostrarles que así debería ser library devtools no importa e instalamos el web stats ahora sí no debería tener inconvenientes en esto en este caso le pongo ahí la línea tres ahora sí se está instalando y ya está ya está instalada y debería correr y ya está sin problemas ya está bien entonces mientras va instalando creo que creo que no les cierra la sucesión o si les cierra la sesión creo que no podemos seguir viendo otra otra API mientras y después volvemos un poco estos estos conceptos de acá arriba ya a ver vamos a ver dos APIs más que son interesantes los de Google una de las más útiles por ejemplo para tener series de tiempo muy rápidas muy rápidas es el Google Trends los servicios de Google el Gmail las tendencias o sea relacionadas con su navegador el Google Drive el Google Maps el Google Traffics el Google AdWords todos estos todos estos servicios del Google la mayoría de estos ofrece su servicio API la mayoría de esos ofrece su servicio API y una de las más útiles una de las más útiles es esta API relacionada y vinculada al Google Trends la API vinculada al Google Trends es una de las más populares dentro de estas porque justamente nos permite entrar o explorar los patrones de búsqueda los patrones de búsqueda de las diferentes personas en el navegador del Google yo acá por ejemplo tengo no sé si abro una nueva ventana acá abro una nueva ventana en esta y se abre el navegador cualquier palabra que yo ponga acá digamos puedo poner no sé Bolivia el hecho de typear esta palabra digamos el hecho de typear y esta palabra y hacerle enter ese proceso de búsqueda ya es información ya se convierte en una estadística entonces ese concepto ese concepto de estas búsquedas que se están generando la rescata el Google Trends el Google Trends trata de decir bueno si una persona busca digamos un día determinado Bolivia y muchas personas otro día buscan igual Bolivia con mucha más intensidad eso tiene que significar algo y se puede utilizar eso con con algún tipo de información y por ello si ustedes ponen en el buscador Google Trends Google Trends justamente ahí aparece la opción de que tiene Facebook esta es la estas son las métricas que calcula Facebook a partir de esas búsquedas que se generan y ese es el Google Trends esta es una herramienta muy interesante y que el equipo de Google justamente lo está enfocando para utilizarlo como una especie de predictor yo por el 2015 que ya es otro tiempo no más son casi 5 años fui justamente a un congreso donde estuvo el jefe así el Chief Economics de Google donde nos comentaba un poco la visión que tenían respecto a esta herramienta y lo que decían justamente es eso que el objetivo que tienen ellos es tratar de reemplazar algunas de la manera convencional de generar ciertas estadísticas a partir de la búsqueda de web y ahí en ese mismo espacio se presentó varios trabajos interesantes por ejemplo en la India se mostró un paper donde a partir de los procesos de Google Trends uno podía tener una idea de cómo estaba el empleo cómo estaba la demanda de empleos en ciertos países a partir de una definición de caracteres específicos en estas búsquedas si quieres si quieren por ejemplo uno puede poner ahí ¿no? Employment ¿cómo estás? Employment Google Trends van a ver que hay muchos muchos artículos vinculados en esa línea que justamente son artículos relativamente recientes que muestran que el Google Trends se puede utilizar por ejemplo para predecir el crecimiento ¿no? el comportamiento del empleo ¿no? estos documentos ¿qué dicen? bueno cuando una persona está desempleada sus patrones de búsqueda de información en internet se visibilizan ¿no? una persona que ha logrado una entrevista de trabajo capaz que ponga ¿no? cómo redactar una hoja de vida digamos ¿no? que ponga tal vez o una persona que está buscando empleo pueda poner justamente ¿no? ofertas laborales en la paz digamos ¿no? no sé hay palabras claves que nos permiten un poco entrar en estos campos ¿no? y eso trata justamente de rescatar el Google Trends no solamente en el campo del empleo ¿no? hay temas relacionados a polarización política hay temas relacionados a mal información hay temas relacionados a empleo que sería un poco el uso de esto de las de lo más reciente para las oficinas de estadística hay temas relacionados ¿no? a fútbol entretenimiento sin ir más allá por ejemplo ¿no? voy a ponerles igual hay predicciones ¿no? prediction elección presidenciales predict presidencial election utilizando el Google Trends por ejemplo ¿no? hay muy buenos ejemplos de de equipos de investigación que han utilizado el Google Trends para tratar de predecir el comportamiento de una elección ¿no? porque el supuesto que ellos ponen es que a medida de que la fecha de la elección se acerca los ciudadanos tienden a informarse respecto a la actividad de su candidato de preferencia entonces ahí por ejemplo sin ir muy lejos en la última elección de Estados Unidos cuando estaba el Trump y la Clinton las encuestas daban una idea de que la Clinton iba a ganar pero si uno veía el Google Trends la mayoría de las búsquedas de la gente en Estados Unidos estaba vinculada a Trump ¿no? y eso formalmente después se ha reflejado un poco en los resultados también ¿no? sin meter otras características que seguramente igual hacen a la elección de una persona ¿no? entonces muchas de esas cosas se pueden ir armando en el Google Trends ¿no? es en el fondo nos devuelve una serie de tiempo ¿no? que si la sabemos un poco manejar y entender se puede obtener mucha información interesante este es el interfaz ¿no? este es el interfaz ¿cómo funciona? yo básicamente le doy una palabra clave ¿no? puede ser una palabra muy sencilla yo puedo poner Bolivia por ejemplo Bolivia una palabra clave y si ustedes ven acá digamos me devuelve una serie de tiempo ¿no? me devuelve una serie de tiempo en un periodo de 12 meses y bueno me está dando también alguna información para hacer para hacer procesos de filtro ¿no? dice estos son los resultados de España ¿qué tal si yo quiero ver cómo ha estado la búsqueda del término Bolivia en todo el mundo? y si se dan cuenta el promedio normalmente está aquí abajo pero existen dos picos fuertes a este pico de acá y este otro pico de acá ¿no? en los últimos 12 meses antes de entrar a más de estos filtros esto es muy importante que entendamos cómo construye el Google esta serie de tiempo ¿ya? primero obviamente el eje de las X son las fechas ¿no? es el periodo de búsqueda digamos ¿no? en este caso los últimos 12 meses el eje de las X es el periodo de búsqueda el eje de las Y es lo que el Google le llama su índice de Google ¿no? su index Google Indexes ¿no? que es un índice relativo de 0 a 100 siempre de 0 a 100 ¿cuál es la idea? que durante todo este periodo durante todo este periodo lo que hace en Google es identificar el día con más alta búsqueda digamos el máximo de las búsquedas en todo este periodo a ese le dan el valor de 100 en este caso seguramente este es el valor de 100 ¿no? entre el 18 y el 24 de octubre se han generado las mayores búsquedas con el término Bolivia en todo el mundo no 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 nos dicen cuántos han buscado ¿no? que tal vez podría ser un siguiente paso que en algunos papers discuten ese tipo de cosas pero ¿cómo funciona esto? es que en los motores básicos de Google lo que hacen es encontrar en este periodo de tiempo la búsqueda más alta que en este caso es el 18 del 18 del 24 de octubre del 2020 a partir de esto lo que hace Google es una regla de tres hacia abajo digamos a todito los escalan a ese máximo ¿no? los rescalan y con eso logra que todos estos valores estén en función del máximo ¿no? de la máxima búsqueda ya entrando al tema de los filtros podemos verlo por país ¿no? lo bueno es que ahí por ejemplo Bolivia está dentro de unas categorías podríamos ver exactamente cuál es la búsqueda en Bolivia dado el tema de que es Bolivia vale la pena dejarlo en todo el mundo estos filtros también existen en el R uno puede declarar el país de la búsqueda los últimos 12 meses tenemos diferentes periodos de referencia la última hora el último día los últimos 7 días los últimos 30 días a los últimos 5 años o desde el 2004 desde el 2004 uno podría pensar bueno quisiera ver una serie de tiempo mucho más larga desde el 2004 ¿no? que es donde desde cuando funciona esta iniciativa por ejemplo ¿no? y ya digamos un sociólogo ya con esta serie de tiempo podría tratar de entender cuáles a qué se deben estos procesos de búsqueda mundial en estos picos ¿no? qué habrá pasado en junio de 2019 para que la gente busque tanto Bolivia ¿no? qué habrá pasado en octubre del 2019 que justamente debe ser el tema de los conflictos que la gente empezaba en el mundo a querer saber qué estaba pasando en Bolivia para para tapear esto digamos ¿no? después casi todo se mantiene en un promedio relativamente bajo ¿no? es hay picos sobresalientes ¿no? el mayor al parecer ahora es esta de las elecciones nuestras de ahora ¿no? que que en términos de volumen al menos parece que que la gente ha buscado más de lo que que lo ha hecho desde el 2004 ¿no? a esto por ejemplo uno puede introducir más términos ¿no? con la misma lógica yo voy a poner ahí una palabra muy sencilla voy a poner Trump ¿no? que el nombre del presidente de Estados Unidos puede ser Donald Trump puede ser Trump ¿no? como prefieran Donald Donald Trump va a significar que la persona ha typeado Donald Trump ¿no? Trump es que la persona ha typeado Trump digamos ¿no? en uno de esos casos podemos quedarnos con Donald Trump y ahí por ejemplo lo interesante de esto es que nos está mostrando dos series de tiempo que se han construido el índice de Google se ha construido ahora tomando información de las dos series de tiempo como hay dos series de tiempo en este caso o hay dos palabras clave de las dos palabras clave he encontrado el máximo ¿cuál es el máximo de estas dos series de tiempo? ha dicho bueno el máximo es Donald Trump seguramente en este periodo digamos ¿no? y a partir de esto a la serie a la otra palabra clave y a su misma serie la ha escalado a este valor ¿no? la ha escalado a este valor y si uno si uno ve digamos ya tal vez no desde 2004 los últimos cinco años claramente se habla más de Donald Trump que de Bolivia en el mundo ¿no? que es algo completamente razonable ¿a qué se debe ver este pico? es justamente cuando Trump es seleccionado ¿no? bueno es elegido como presidente y así puede incorporar uno muchas palabras clave que pueden motivar justamente la idea de la evolución de esta serie de tiempo entender estos procesos como un no sé como una especie de relato de alguna actividad o entender algunos flujos estadísticos y ahí por ejemplo una cosa que sale muy interesante de estos estudios voy a quitar estos dos voy a quitar estos dos y voy a quitar estos dos voy a voy a poner uno de los descubrimientos de esta herramienta por ejemplo es que igual reproduce igual la gente de alguna manera en sus patrones de búsqueda igual reproduce procesos estacionarios bueno bueno más que procesos estacionarios procesos cíclicos perdón que existe un comportamiento cíclico para ciertas tendencias o para ciertas palabras claves en determinado momento por ejemplo puedo ponerles a ver que que regalar que regalar a una mujer digamos que era un ejemplo típico que se mostraba bueno bueno no está tan tal vez si nos si nos vamos a un país tal vez en específico digamos ya ya bueno no hay muchas palabras de esto a ver déjame pensar en otra de las palabras cíclicas en este caso que siempre que se busca digamos voy a poner navidad digamos y la voy a poner esta por los últimos cinco años entonces por ejemplo este es un ejemplo de un comportamiento completamente cíclico de las personas respecto su comportamiento a esta palabra digamos por alguna razón la gente empieza a tapear la palabra navidad con mayor intensidad bueno en navidad digamos que parecería intuitivo pero que hay la evidencia de que eso está ocurriendo digamos y lo interesante de esto es que dada una palabra clave en este caso es en Bolivia en este caso es en Bolivia los últimos cinco años otras herramientas adicionales que presenta el Google Trends es interés por región una intensidad de donde ha buscado más esta palabra por alguna razón en Chukisac se busca más y nos da una idea de correlación ya nos da una idea de correlación correlación en el sentido de cómo buscan esta palabra digamos buscan picana asociado a navidad felicidad decoración imágenes de navidad entonces hay una especie de nos dan una idea de las palabras más correlacionadas con estas cuando la gente hace ese proceso de consulta de las principales feliz navidad la navidad navidad imágenes imágenes árbol de navidad frases para navidad tarjetas de navidad frases de navidad árboles adornos entonces esto es muy interesante porque justamente nos da una idea de este comportamiento cíclico entonces para diferentes temas en la parte tal vez social en la parte económica se pueden buscar diferentes relaciones respecto a esto por ejemplo así que a ver antes de pasar al API no sé si tienen alguna consulta sobre sobre esta sobre esta web ya super gracias voy a poner una cosa que en esto de empleo por ejemplo eso de las cartas de renuncia es bien interesante porque igual da una idea de cómo la gente está cómo la gente con trabajo está está soportando si quieren mucho de la coyuntura digamos de empleo las presiones que puede haber laborales digamos y justo casualmente si uno si uno mira esta serie de datos para los últimos cinco años entre el 17 aquí está no a ver si me deja ver esto ahí está entre el 10 y el 16 de noviembre ha habido una búsqueda de las más fuertes en los últimos cinco años de cómo redactar una carta de renuncia uno podría asociar este resultado a un tema de conflicto político y ahí tenemos la evidencia de que seguramente el sector público con toda esta idea de los cambios ha empezado a buscar la forma de rectar una carta de renuncias y lo ha hecho digamos entonces es una herramienta muy poderosa es una herramienta muy poderosa para principalmente dar dar validez a muchas posturas o algunos temas que uno quiera plantear por ejemplo así que veamos esta herramienta en el R si no hay consulta respecto a esto la librería que logra hacer esto es la librería G-Trends R la G-Trends R la G-Trends R esta G de Google Trends de Tendencia y bueno todo esto a partir del R tienen que instalarse a ver veremos si esta no la han desactualizado o sacado de la plataforma está bien todo normal ya se ha instalado la librería que nos va a permitir esta librería en el fondo hacer exactamente lo mismo que hacíamos acá pero tal vez con menos traba respecto la navegación sobre los datos nos va a devolver justamente esta información la que tenemos aquí abajo voy a habilitar la librería con el comando G-Trends R y bueno esta es la librería K-N-T lo voy a sacar de acá lo voy a dejar aquí abajo para explicar después qué es esto olvídense porque es lo único que me está advirtiendo es que mi versión del R está desactualizada porque ya hay una nueva así que eso es un tema menor ¿cómo funciona esta librería? el comando más poderoso es el G-Trends el G-Trends ponemos la palabra clave ponemos la palabra clave y bueno tenemos dentro de este comando una serie de alternativas tenemos una serie de alternativas dentro de este comando G-Trends podemos básicamente en términos de código podemos darle la misma información que hacíamos acá podemos darle más términos podemos definir la geografía el periodo esto de las categorías está un poco más orientado a las búsquedas ¿dónde busca la gente? en todas las categorías en aficiones arte belleza casas ¿dónde está buscando en particular? si la búsqueda la hace según la web o busca imágenes o noticias o compras o lo hace en youtube que son partes justamente de las herramientas del google digamos si uno quiere buscar en imágenes entonces le pondrá google imágenes u otro digamos así que está un poco orientado esa parte eso último ¿no? veremos el gel del comando G-Trends tenemos la opción de la palabra clave la keyword después tenemos una idea de la geografía ¿no? de dónde queremos que se busque ¿no? países mundo la opción del tiempo ¿no? cuál es el periodo de tiempo que nosotros queremos buscar esto de la fuente digamos si es de toda la web noticias imágenes este y este youtube digamos que serían algunas otras opciones y bueno lo demás que son en realidad más características del este ¿no? más características de la propia librería en el keywords nosotros podemos introducir como un vector las opciones de búsqueda las diferentes palabras clave podríamos poner una o varias palabras clave si ponemos varias todas se van a el índice de google se va a escalar a la búsqueda más alta para la palabra más alta ¿no? así que se incorporamos normalmente se ponen más términos para compararlos por ejemplo ¿no? en el geo por ejemplo estaba orientado justamente a a la parte geográfica de donde vamos a buscar la información ¿no? ahí normalmente se utiliza una codificación para los países ¿no? que seguramente va a estar más abajo ahí retomo esta parte del geo que para Bolivia simplemente es bo ¿no? hay una hay una clasificación específica que utiliza el google para la búsqueda de los países en la parte del tiempo en la parte del tiempo por defecto está la búsqueda de 5 años hacia atrás esto es por defecto ¿no? la búsqueda 5 años hacia atrás pero también podemos utilizar todas estas opciones ahora la última hora ahora las últimas 4 horas ahora el último día los últimos 7 días los pasados los últimos 30 los últimos 90 los últimos 12 los últimos 5 y bueno todo lo posible ¿no? desde el 2004 y también podemos darle una un vector con con un corte de tiempo determinado de tal fecha a tal fecha podemos también hacerlo esto este gprop que es en realidad más específica para hacer más específica la búsqueda y bueno eso principalmente veremos esto de los países si está si menciona algo en esta parte creo que no está para revisar eso ya a ver entonces veremos el help de la librería del google trends más para ver este catálogo de los países si está aquí está ¿no? tiene un comando que se llama esto de countries y este nos va a dar una idea del diccionario que tiene el el google trends para el tema de las búsquedas de los países acá lo voy a me voy a salir de este help este comando countries en realidad es una base de datos lo puedo guardar en un auxiliar ahí está el auxiliar y dentro de este auxiliar vamos a ver que ahí están por ejemplo la codificación para los países el código de los países e incluso si quisiera buscar en alguna región específica en ese país según sea el caso esto no está disponible para todos los países de la misma forma Afganistán simplemente AF por ejemplo y si quisiéramos entrar a alguna de sus estados de sus departamentos están ahí las codificaciones Bamián Faraj y seguramente Bolivia está en algún punto ahí están los de España vamos a ver si están las B's por ahí ahí está Bélgica por ejemplo uno podría entrar a todos esos estados o ciudades de Bélgica y veremos si tenemos suerte para ver lo otro bueno una opción sería buscarlo con el R aquí están las de Bolivia aquí está Bó para Bolivia si quisiéramos información de ciertos lugares específicos también estas opciones como el subcoach Bó C Alquile Bó L Apolo B 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 y nuestra palabra de búsqueda puede ser esto de coronavirus coronavirus ¿Cómo habrá estado en la búsqueda del coronavirus los últimos cinco años? Compilo está conectándose a la base de datos del Google Trends está guardando nuestra base de datos y finalmente llegó entonces esto del Google Trends lo hemos guardado en Res lo hemos guardado en el objeto Res este es el objeto que finalmente es una lista si nosotros exploramos la lista acá están cargadas mucha de la información que habíamos visto en la página esta ¿no? casi la mayoría de las salidas que estaban en esta página se han guardado en esa lista voy a mostrarles eso en el R tenemos esta es la principal porque esta es con la que se se dibuja esa serie de tiempo esta es como el índice de Google respecto al tiempo por eso este es una data es un data frame con 261 puntos y 7 columnas esto de la región está más orientada a los mapitas que veíamos o por ciudad los tópicos relacionados ¿no? y esto de los queries este es el más importante ¿no? el interés respecto al tiempo esta es una base de datos podemos ver la base de datos podemos ver la base de datos tal vez acá la base de datos 261 filas 7 columnas fecha hits que este vendría a ser el indicado el índice de Google ¿no? la cantidad de vistas en ese periodo de fecha la palabra clave que en este caso es la misma para todos la referencia Bolivia el tiempo hace 5 años el G-PROP de donde se sacó la información en este caso todo es de la web ¿no? y alguna categoría es que sea especificada entonces finalmente para acceder a esto como es una lista yo podría decir res pesos y ahí pedirle que me dé acceso a la base de datos que se llama Interest Over Time ¿no? y aquí está esa base de datos aquí está la base de datos con esas búsquedas del coronavirus en los últimos 5 años esta base de datos ya la podríamos utilizar nosotros con algún fin seguramente ya está digamos ¿no? esa base de datos si uno quiere la puede guardar como tal ¿no? puedo poner una base de datos del COVID digamos ¿no? BDCOV le pongo res y guardo la base de datos que acabo de exportar 261 variables con 261 observaciones con 7 variables a partir de esta misma herramienta el comando plot trabaja con una salida trabaja con la salida del Google Trends si yo pongo plot rest directamente se va a plotear un gráfico de búsqueda de la palabra clave en el R ¿no? en este caso en Bolivia perdón es una búsqueda es una manera de acceder rápidamente al gráfico pero lo interesante de esto es que ya tengo la base de datos para trabajar respecto a este tema ¿no? interés sobre el tiempo respecto a estos ¿no? sin ir muy lejos yo podría hacer otra búsqueda digamos ¿no? puedo ser Bolivia o elecciones ¿no? elecciones elección 2020 digamos ¿no? puedo hacer una búsqueda en los últimos puedo hacer una búsqueda de los candidatos por ejemplo ¿no? ¿qué habrán dicho? ¿cómo estará la búsqueda de los candidatos? puedo poner ahí Luis Arce pondremos tres candidatos para ver cómo estaba la búsqueda de estos tres candidatos ¿no? Luis Arce el otro era Carlos mesa bueno ahora que pongan en mayúsculas minúsculas no es muy relevante porque la búsqueda lo hace independientemente de mayúsculas minúsculas ¿no? es la palabra la que busca en realidad ¿no? hace toda esa diferenciación por si acaso y Fernando Camacho ¿no? Fernando Camacho veremos ¿qué nos aloja de esto de Bolivia? y aquí podemos utilizar la variable time y según el gel podemos pedirle ¿no? ¿qué quisiéramos ver? pensando que las elecciones se han desarrollado recién nomás capaz que ponemos esta opción ¿no? los últimos tres meses los últimos tres meses ¿qué habrá pasado con estas tres personas? ¿no? los últimos tres meses perdón está faltando una coma ahí se está generando nuestra base de datos ahora pongan en cuenta que tenemos tres palabras clave ¿no? tres palabras clave está corriendo está buscando las tres palabras claves y ya tengo una lista de siete elementos una lista de siete elementos veo el objeto que tengo ahí tengo una base de datos de doscientos setenta y tres filas con siete variables le podemos pedir a la al ERE que nos muestre esta base de datos ¿no? elección veinte veinte pesos interés sobre el tiempo ahí está nuestra base de datos que en este caso no es que saca para todos los días ¿no? normalmente hay saltos en este caso como es un pedido de los últimos tres meses están sacando día por día por ejemplo que eso es bueno y para cada una de las palabras clave la cantidad de búsqueda por ejemplo ¿no? Luis Arce cantidad de búsqueda y están ahí todos los Carlos Mesa su cantidad de búsqueda ¿no? igual seguramente Fernando Camacho igual su cantidad de búsqueda esta base de datos ya la podríamos utilizar para ver un poco algunas estadísticas y si queremos obtener una aproximación mucho más visual le ponemos plot elección veinte veinte esta es para tener un gráfico relativamente rápido ¿no? igual podríamos utilizar el ggplot o alguna herramienta para mejorar esta salida ¿no? uno puede ahí ver por ejemplo que entre las búsquedas más fuertes en los últimos tres meses era la de Carlos Mesa ¿no? la siguiente era esta azul de Arce y la siguiente era Camacho ahora había momentos en los que la línea azul pasaba a la roja a la verde pasaba a la roja a la azul ¿no? casualmente los colores casi coinciden con cada posición política pero ya eso es una casualidad pero si se notan si hay un comportamiento de la población a partir de septiembre con una tendencia así creciente de búsqueda de estos tres candidatos ¿no? y eso ya es una señal de cómo se comporta la población respecto a un tema en particular y esa esa visión nos la está permitiendo justamente esta API ¿no? podemos tratar de entender los picos más fuertes ver a qué se deberá ¿no? y un poco tratar de entender toda esta situación esa es la librería de Google Trends que nos da acceso justamente al API de esta de esta librería es una de las herramientas más interesantes y más útiles en esto de las APIs como tal no sé si tienen comentarios preguntas ¿todo bien? ¿cómo podemos hacerlo con el ggplot? es una pregunta en realidad por ejemplo ya depende un poco de cómo esté la base ¿no? a ver aquí bien chiquito haremos esto para la de coronavirus por ejemplo que no está partida como la otra que tiene tres palabras clave ya es un poco recordar lo del ggplot voy a cargar la librería ggplot2 la base de datos no se olviden que está en este bdcop ahí está la base de datos en la base de datos bdcop ahí está la base de datos vamos a ver un poco los nombres de esta base de datos para tener la fecha de aquí lo más importante es la fecha y los hits el hits es la altura básicamente o el proceso de búsqueda yo podría ya utilizar acá la idea del ggplot el ggplot es bastante sencillo es el comando la data que en este caso es bdcop la estética que en este caso es que se plotea yo quiero la fecha versus yo quiero la fecha versus los hits versus los hits y quiero que a esto se le ahí pongo la la geometría quiero que esto se dibuje en una línea por ejemplo que sería lo adecuado o también pueden ser puntos a ver si todo está bien no creo que no están los hits bien pero los hits parece que no son numéricos veremos bdcop y este es más un tema en realidad de ver que podemos hacer con la base la fecha está bien pero los hits los hits están con este término del menor a uno está como un carácter así que no no lo va a marcar muy bien la fecha está bien la fecha está marcando bien pues todos los hits tendríamos que un poco trabajar para que funcione entonces lo que podemos hacer ahí es un poco explorar la base de datos bdcop pesos hits estos menores aún no son nuestro problema podemos hacer algo que habíamos hecho en la anterior clase con esto del scripting web es decirle g sub y le decimos si encuentras un menor reemplazalo con nada de la base de datos o de la de la variable bd hits y ya no tengo ese problema del menor a uno todos son ceros esto quiero que se vuelva ahora numérico y es numérico y una vez que se vuelve numérico quiero que todo esto pero quiero que todo esto se reasigne a la misma variable para volverla numérica esto es por un tema de cómo se exporta la base ya he hecho ese cambio y ahora hago el ggplot ahí está con la misma una salida muy parecida obviamente se puede mejorar colores estética pero ya es con temas de líneas digamos en este caso con el date versus el hit así sería con el ggplot pensando en cómo funciona el ggplot no es base la estética y la geometría qué tal alguna duda de esto del google trends comentarios si todo claro cómo lo ha sido con el rtools ya se ha instalado y les funciona finalmente esto a ver se los vuelvo a poner acá install package neptunes el segundo paso sería este a ver les voy a pasar los pasos para esta librería en realidad para que que lo tengan en este del rtools les voy a poner también el enlace por si no lo han terminado de hacer instalar el rtools de esta dirección instalar el dbtools habilitar instalar el webstats y obviamente habilitar el webstats voy a pasar estos pasos al telegram para que lo tengan también ahí marcado tal vez ahí dado que estamos terminando bueno ya estamos cerrando con el tiempo esto les debería funcionar les debería funcionar y no sé si han llegado hasta acá hasta el library webstats y les está corriendo sin problemas porque ya los siguientes pasos son relativamente sencillos hemos visto esto del catálogo de los indicadores del buscador de temas y el que nos faltaba era este de los países por ejemplo el web countries que es igual un diccionario de todos los países dentro de la base de datos es un diccionario de todos los países dentro de la base de datos esto igual podría yo guardarlo en alguna base de datos puedo poner webpaís digamos webpaís y a partir de eso curiosear un poco esa base de datos de 304 si vemos acá aquí están los países y su clasificación hay unidad de la capital hay información de longitud y latitud de cada dos países que puede servir mucho para hacer un vínculo con información geográfica la región a la que pertenecen tal vez esto igual es importante el tipo de ingresos ingresos altos ingresos medios y bueno alguna información más seguramente y una vez que tendrían esta idea de los países más ya estamos en condiciones de buscar una información en particular y eso se logra con el comando BWB ¿no? BWB y lo que pide este comando es definir el país en este caso Bolivia el indicador que así buscándolo en realidad deberíamos buscar el el identificador el ID del indicador en esto de los indicadores que estaba en el webindex en este webindex que estaba esto ahí por ejemplo van a ver el identificador del indicador que es lo que normalmente se pone acá y también tiene la opción de decirse una serie de tiempo podemos acotarla ¿no? respecto al año que nosotros queremos buscar ya con eso nos está devolviendo la información ya con eso nos está devolviendo una base de datos Bolivia del año 2000 hasta el 2016 el valor del indicador que en este caso es el el GDP ¿no? el indicador es el GDP en este caso el producto interno bruto en dólares y este el valor digamos ¿no? el producto interno bruto ya con esto uno podría ver la evolución del producto interno bruto en Bolivia por decir ¿no? y compararlo tal vez si uno exporta acá también la población podría sacar el per cápita sacar tal vez la información de Chile o de otros países digamos de la región también sacar el GDP per cápita y hacer una especie de comparación por ejemplo ¿no? ya ya el uso de esta información depende mucho del trabajo que ustedes quieran hacer ¿no? lo bueno es que tenemos una API que nos da un acceso muy rápido a una base de datos muy grande y que tiene una cobertura muy amplia ¿no? si ustedes quisieran hacer utilizar esta API como parte de su proyecto estaría bien ¿no? lo único que tiene que hacer es primero generar o descargar una base de datos y empezar muchos de los indicadores ya están calculados acá en realidad no tendrían ni siquiera que calcular solamente pensar un poco en qué van a mostrar qué indicadores qué temática y bueno hacer que eso corra desde el Spark también ¿no? y para terminar la consulta de Lucero es bueno si en el examen va a entrar esto de las APIs las APIs en realidad es más un plus ¿no? porque hay muchas APIs no es un formato en realidad ahí sino que hay muchas APIs de entradas lo que es no va a entrar lo de las APIs necesariamente esto era más que todo para que que conozcan que hay muchas herramientas vinculadas a acceso a múltiples plataformas de información lo que de esta parte va a entrar en el examen es el proceso del scripting web en alguna página web en particular utilizando el Rbest eso sí va a entrar ¿ya? así que denle una mirada a eso y revisen la e e instálense el selector gadget para ver cómo se selecciona vean algo de esto del código e va a ser alguna página muy parecida a las que hemos visto de ejemplos por ejemplo hemos visto esta de ultracasas voy a buscar una muy parecida a esa pero tal vez con otro tema y les voy a pedir que hagan una base de datos muy sencilla con la primera hojita digamos o tal vez con las primeras cinco hojas y ahí puedan ver digamos como es programación y la idea es no la idea es también darles algún ejercicio que les tome o sea que les haga pensar para ver cómo se puede operativizar no van a ser muchas preguntas serán a lo mucho tres o cuatro preguntas en el examen ya que más alguna otra duda pregunta consulta una preguntita licenciado podríamos hacer un ejemplo con alguna página social facebook no sé twitter etc ya no creo que nos dé el tiempo pero pero en el este en el último tema en el último tema de la manera de la materia de minería de datos ahí se ve con twitter ahí vamos a utilizar el twitter el scraping o el api de twitter para hacer el análisis de sentimiento ahí vamos a utilizar el twitter tal vez es un poquito esperar a esa parte de la materia de minería de datos como tú Carlos estás viendo las dos así que eso porfa espero un poquito a la materia de minería de texto pero igual si no en los apuntes lo que hemos hecho en el anterior semestre que va a ser muy parecido a lo que vamos a hacer ahora tal vez con algunos ejemplos más menos o con otros temas otro tópico está ahí también el código si quieres un poquito ir adelantando pero lo vamos a ver justamente en la materia de minería de datos en el último tema ya gracias Luis super alguien más alguna consulta más adicional tal vez igual alguna sugerencia para tocar algún tema en particular en algún momento ya entonces creo que no no nadie ya así que nos estamos viendo el día lunes para el examen ya para el examen principalmente los que están en la materia y eso con los que no están en la materia y están más como oyentes nos veríamos directamente el día miércoles ya nos vemos Gracias por ver el video.